La toma que le hice recién, hago dos, yo no cuento. Ya, ahora sí que va, ahora sí que sigue. Esta viagem es buena para cachorras. Esta viagem es buena para cachorras. La viagem es buena para cachorras. Se van a ser la cordón. ¡Vamos! Se van a hacer las dos lucas. ¡Se me cuesta estar los molinos así! ¡Vamos! 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 ¡Vaya Molín! ¡Cuántas salieron las cuantas? Tres lucas. ¡Ah! de los vecinos.